Hablamos de automovilismo, si les parece, Deporte de Tuerca, este fin de semana. Mendoza ha sido protagonista en las manos de un piloto mendocino, como lo es Julián Santero, tanto en el turismo nacional no le alcanzó por muy poquito, estuvo muy cerca de poder gritar campeón, se quedó con el subcampeonato, pero tuvo revancha en el turismo carretera, ganó y llega con chances a la última fecha de la Copa de Oro, de la categoría más importante de nuestro país. Pero para hablar del zonal cuyano, para hablar de las novedades que hay en el automovilismo mendocino, qué mejor que dialogar con Gustavo Lauría, presidente de la Asociación Pilotos Automóviles del Turismo Cuyano. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, imagino que este fin de semana viste algo de automovilismo y disfrutaste un poco de lo que fue, o fueron al menos, las dos carreras de Julián, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios tuvimos un buen fin de semana a Fierreros con mucha actividad y bueno, lindo para los fierreros poder tener tanta actividad el fin de semana en diferentes categorías, ¿no? Seguro, seguro que sí. Bueno, Gustavo, ¿cómo está el zonal, esta pandemia que ha complicado al mundo entero y el automovilismo no ha sido la excepción? Desde el punto de vista anímico, deportivo, económico, ¿cómo se encuentra la categoría? Mira, te cuento que la verdad que con el tema de esta pandemia estuvimos complicados porque obviamente no había habilitaciones del gobierno y bueno, tuvimos que esperar a ver en todo el año ir a la expectativa de cómo iba avanzando esto y bueno, llegó a un final donde se habilitó y bueno, realmente fue por ahí muy sobre fin de año y se hizo una encuesta en los pilotos para poder organizar una carrera especial como para salvar el año y en realidad los pilotos dijeron que no, que preferían por la sumatoria de dinero y todo lo demás, preferían empezar un campeonato bien oficial en el 2021. Así que estamos trabajando para eso, tenemos un par de complicaciones pero que bueno, que estamos laburando como para poder tener un zonal 2021 en la manera que se pueda, ordenado y bien organizado. Inclusive desde la asociación se apoyó y mucho a los hospitales, hubo obras importantes y destacables por supuesto en pandemia, en contexto sanitario actual, ¿no? Sí, nosotros cuando esto empezó tenemos una carpa que tiene mil metros cuadrados vimos la manera de poder colaborar con el gobierno, con OCEP, con el hospital de Carmen que realmente ellos lo necesitaban y bueno, rápidamente nos ofrecimos a poderla prestar para que ellos lo pudieran usar y la verdad que bueno, muy agradecidos ellos estuvieron y nosotros también de alguna manera poder ayudarnos. Bien, bien. ¿Y se limaron algunas asperezas con la gente de San Rafael? Mirá, con la gente de San Rafael no tenemos tantos contactos, sino el tema es acá con Federación que es donde teníamos por ahí algunos, algunas ida y vuelta, diferentes pareceres. En realidad nosotros, por ahí Federación no está pasando en un buen momento, lamentablemente y que bueno, que lo que nosotros pretendemos es que de una vez por todas se regularice, que se pueda estar en orden, es lo que pretendemos el zonal, ¿no? Porque la entidad madre del zonal cuyano, no digo el zonal cuyano, de la parte automovilística de acá de Mendoza, entonces preferentemente apuntamos a que puedan resolver ese tema de presentaciones, que tengamos una federación ordenada, ¿no? Bien, hay un proyecto de ley inclusive de la Diputada Provincial Ebecazado respecto a la intervención de la Federación Mendocina, ¿es así? Sí, sí, correcto, es así y estamos al tanto. Y bueno, la verdad que es lamentable, nosotros en ninguna parte queremos que haya esa intervención, sino que puedan resolver los dirigentes actuales esta situación y que no llegue a ese punto. Sería muy malo para el zonal, para la federación que llegue a esa instancia, entonces pretendemos, hemos estado en contacto y necesitamos que los dirigentes resuelvan esta situación y se pongan en orden, ojalá sea así, ¿no? Gustavo, ¿ha habido algún fundamento de la no presentación de balances, de gestión, por parte de la dirigencia de la Federación Mendocina? Ellos, digamos, transmiten de que en la gestión anterior hubo un desfasaje de la cual no pudieron ellos hacerse cargo, no lo pudieron resolver, y sobre eso, bueno, a medida que pasó el tiempo tampoco pudieron resolver lo ellos mismos, en las presentaciones de balances, en llamadas a asambleas, entonces, bueno, eso es más o menos lo que nosotros sabemos, y es lo que falta, que necesitan poder redondear esa parte, dejar todo en limpio, ¿no? Bien, ¿y cómo es el manejo en cuanto a la votación de lo dirigencial, cuando hay elecciones, en caso de que se dilate este proyecto de intervención? La Federación está, compone con cuatro clubes de acá de Mendoza, que son los partícipes de votaciones y que son parte de Federación, uno es San Rafael, otro es el AVE, que es el Autódromo, San Martín, después tenemos el Automóvil Club Mendoza, y después está ACT, que es una asociación de categorías tradicionales. Esos cuatro clubes son los que componen la federación, y por ende son los que hacen votación, asamblea, y es donde se votan y se eligen los nuevos integrantes de cada club. Eso no se ha podido lograr, porque al no haber presentación, y todo lo demás, no se puede llamar asamblea, de hecho no puede haber votación. Entonces eso es lo que nosotros por ahí reclamamos, y es la parte complicada que ha estado viendo, porque al no haber asamblea no se reelige ninguna presidencia, no se reelige los integrantes de federación. ¿Ya han tenido alguna fecha de la presentación del proyecto de ley, del tratamiento al menos para la intervención de FEMAD? Mirá, la verdad que es parte, no la sé, de lo que sí es que sé que están trabajando para hacer las presentaciones y llamar asamblea rápidamente. Bien. Así que esa es una buena noticia, en lo que yo sé, ojalá sea así, esta semana supuestamente iban a hacer las presentaciones, y bueno, de ahí nosotros estamos pendientes de que ojalá pueda haber alguna solución definitiva a esta federación. Y pensando en un año tan difícil como este 2020, y pensando ya en el calendario del 2021, sobre todo desde el punto de vista deportivo y económico, de pilotos, de mecánicos, de toda la familia que forma parte del automovilismo, ¿qué nos podés anticipar del Sonal Cullano que se viene? Si ya tenemos fechas, si ya tenemos escenarios confirmados, ¿qué va a pasar para el próximo año? Mira, nosotros estamos en una situación que hemos pedido el campeonato, hemos pedido una gran cantidad de fechas para poder organizar y poder hacer algo serio y bien armado, como hemos tenido la intención y como lo hemos hecho en algunas oportunidades. Falta que Federación, justamente, nos autoricen las fechas y ahí nosotros podernos trabajar rápidamente para tener un 2021. La verdad, la situación no va a ser fácil porque tampoco sabemos si vamos a tener, por ejemplo, la fecha estimada sería fin de febrero, entonces no sabemos si en esa fecha vamos a tener público o no, según protocolo. Pero bueno, de todas maneras, sin público o no, ya tenemos un plan de poder arrancar, no va a ser fácil, pero el plan está. Y bueno, necesitamos también por ahí ayuda un poco del gobierno porque realmente el automovilismo de Mendoza transmite muchos pilotos buenos. Es el semillero, el zonal, es donde nacen todos los pilotos y del karting. Y la verdad que por ahí da lástima que un automovilismo de Mendoza esté pasando este momento en una provincia como lo es y que no tengamos algo bien armado en el automovilismo. Y soñando con el retorno de la categoría lo antes posible, fines de febrero, la intención también es sumar a San Juan, a San Luis, a San Rafael, por supuesto. Sí, sí, ellos, por eso se llama Zonal Cullano, donde nosotros recibimos pilotos de San Juan, muchísimo, pilotos de San Luis, de San Rafael, obviamente. Componen muchos departamentos y provincias del zonal. Así que ojalá que esto se normalice, hablo de pandemia y que podamos organizarlo de la mejor manera. Ojalá, ojalá que así sea. Gustavo, ha sido muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por llamar y a disposición cuando quieran. Te mando un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Gustavo Lauría, presidente de la Asociación Pilotos Automóviles del Turismo Cullano, hablando del presente que vive hoy por hoy, la disciplina deportiva, con mucha incertidumbre, con muchas diferencias con la Federación Mendocina, con FEMAD, y no saber verdaderamente cómo se llevará a cabo para un deporte que alutina mucha gente, muchas familias están detrás de quien corre, con su auto, con su karting, en las distintas categorías, mecánicos, pilotos, asistentes. Bueno, la verdad que hay una familia detrás de todo esto y que ya haya vuelto el automovilismo en todas sus categorías, salvo el zonal, la verdad que demuestra que evidentemente hay una diferencia enorme, importante, más allá de las prácticas que se llevan a cabo en el Jorge Ángel Pena, pero que no ratifican la posibilidad de que haya actividad aquí en Mendoza y en cuyo, en realidad, si juntamos también San Juan y San Luis con la posibilidad de la práctica de este deporte.